bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas al nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes les traemos la historia de inspiración de una hispana que ha salido adelante y hoy tenemos a una cubana que rico tener una cubana porque no hemos tenido muchas este año anisley lanza anisley bienvenida muchas gracias marcela bueno dice vamos a comenzar por el principio que fue lo más duro del proceso que te trajo a este país lo más duro del proceso es dejar todo atrás aventurarse a lo desconocido a un nuevo idioma la barrera del idioma es muy difícil y dejar todos los recuerdos y todas las familias sin saber cómo va a ser el futuro es un futuro tan incierto que uno no se imagina ese que va a pasar mañana exacto cuál fue tu primer primer pensamiento cuando tocaste suelo americano bueno en realidad lo primero que que pensé o que hice fue darle gracias a dios que había llegado al lugar de los sueños lugar donde cada cosa que te propongas se puede hacer realidad es cierto y tuviste que arriesgar el algo tus hijos que cuéntanos cómo fue esa salida de tu país la salida de mi país fue bien difícil yo tuve que emigrar primero para haití de haití a república dominicana pasaron muchas cosas tuve que acogerme al anur al acto comisionado de las naciones unidas para refugiados un proceso muy duro de ahí bueno no me quedó otra alternativa que arriesgar la vida de mi hijo y arriesgar mi vida en el mar cogí un bote le pedí a dios que se hiciera su voluntad me puse a mi niño de seis años en las piernas y me haré era todo o era nada y dios quiso que fuera todo marcela por eso le doy gracias a dios y le doy gracias a este país que me acogió como acoge a tantos hispanos a tantos latinos so no voy a defraudar a dios ni voy a defraudar a este país ese es mi punto de inspiración wow y venías sola o venías en un grupo en una balsa con otros o cómo venías veníamos en un grupo nadie se conocía esa trayectoria es lo difícil que me ha tocado en la vida yo sentí en un momento que mi hijo se había muerto estábamos todos deshidratados y yo dije se acabó la vida para mí pero no mi hijo respondió un viaje que teníamos programado que fuera de seis horas duró dos días llegamos a isla la mona una isla totalmente deshabitada lo que hay es un faro ellos dieron parte y la marina de los eeuu nos vino a rescatar una mujer muy valiente definitivamente todo el mundo es capaz de hacer eso cómo ha sido el camino hacia tus sueños en los eeuu no ha sido fácil no ha sido fácil como te decía anteriormente lo primero es el idioma la barrera del idioma es bien complicada pero si se puede yo no hablo el inglés perfecto pero me hago entender empecé a estudiar inglés empecé a estudiar para hacerme esteticista luego estudié y me hice massage therapy luego seguí estudiando y me hice enfermera y sigo continuando porque mis sueños no acaban aquí yo aprendí hace mucho tiempo que a las estrellas no se sube por caminos llanos marcela es cuestión de proponerse las cosas y ahí vamos perdaño perdaño el camino es fuerte el camino es largo pero se puede llegar es cierto y no es fácil pero me encanta eso que dijiste que el camino a las estrellas no es llano hay que escalar poco a poco cierto y tú tienes una clínica de rehabilitación física cuéntanos de esa clínica qué servicio ofrece si marcela yo tengo una clínica de rehabilitación física para aquellas personas que son lesionadas por accidente de auto que se lesionan en sus centros de trabajo y también para aquellas personas que aunque no estén lesionadas necesitan algún tipo de rehabilitación o terapia física además de estos servicios que son bajo los seguros ya sea de pip es decir los seguros de auto también tenemos los seguros de word compensation y los seguros privados o los seguros de medicare o medicare estamos abiertos a todas esas opciones así como arreglos de pago para aquellas personas que tampoco tienen esa posibilidad estamos abiertos a eso porque nosotros sabemos como hispanos y como latinos el trabajo que a veces nos toca pasar y yo quiero tener todos esos servicios disponibles para todo aquel que lo necesite además de ese servicio también ofrecemos los servicios de belleza o sea tenemos una pequeña área del spa porque la idea es que todo quede junto que de rehabilitación que de salud y de belleza pero que lo más importante sea que quede bienestar que cada paciente que llegue a este lugar salga satisfecho en todos los sentidos ay qué lindo va a tener que ir a visitarte bienvenido integral para todo que salga uno contento qué tan complicado puede ser tu propio negocio en este país es complicado es muy complicado en el sentido que cuando trabajamos en el área de salud salud tiene requerimientos requerimientos que son bien estrictos y es muy importante seguir cada protocolo como la ley lo ejerce de hecho nosotros logramos y te digo me siento muy orgullosa de eso porque logramos una categoría que lo primero que hice cuando abrí fue proponérmela esa categoría es un sello dorado que se llama work compensation es una categoría que adquieren los hospitales y eso me dio la satisfacción cuando logré ese paso que fue bien difícil decir estoy en el camino correcto pero sí sí se puede como como el camino a las estrellas cuáles crees tú que son las fortalezas de la hispana inmigrante la hispana inmigrante yo digo que todas tenemos una fuerza que a veces nosotras no somos capaces de ver hasta que no tenemos delante todo lo que podemos afrontar es decir esa fortaleza es infinita porque porque desde el momento en que nos aventuramos y tenemos la fuerza de dejar detrás todo todo lo que nos importa nuestra esencia porque se queda atrás nuestra esencia se queda atrás la familia se queda detrás los amigos que no se recuperan más o sea energía para decir yo puedo con todo lo que me propongan esa fortaleza si la tenemos las hispanas cuando nos aventuramos y decimos vamos para adelante si las hispanas podemos lograr todos aquellos que nos propongamos me encanta y para la muestra un botón mira aquí tenemos a una que no como dije al principio no todo el mundo se atreve a cruzar el si el atlántico bueno el mar caribe con un niño con su propio hijo así que te admiro y mis respetos hacia por semejante demostración de valentía porque es una muy valiente una mujer que muy muy valiente cuál es la principal enseñanza que le estás dejando a tus hijos no rendirse no se rindan jamás luchen por lo que quieran donde te ves dentro de cinco años me veo dentro de cinco años con un total medical center y como hallar en pie wow escuchen eso y yo sé que esta chica lo va a lograr con esa determinación y seguridad que lo dice no hay duda en que lo lograrás te sientes una hispana realizada sí seguro se te nota bueno para conocerte mejor respóndenos en breve qué valor trajiste de cuba que aún permanece en ti el respeto el respeto a todas las personas son valores que me inculcaron desde que nací para mí lo primero es el respeto el respeto a mí misma y el respeto a los demás la honradez la honradez es un valor también que yo admiro y que lo pongo en práctica y se lo manifiesto a mis hijos cada día de mi vida qué cambiaría de tu vida ahora mismo Marcela honestamente nada porque cada cosa negativa que me ha pasado lo he visto como una enseñanza incluso le doy gracias a Dios por ella porque a veces cuando no nos suceden cosas negativas no nos damos cuenta en realidad de cuánto somos capaces de lograr y de cuánto podemos ser capaces de modificar para bien en nuestra vida ¡Bravo! 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 ¡Bravo por eso! ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? ¡Sí se puede! ¿Y cuál es tu mensaje de inspiración para la mujer inmigrante, para la hispana que está llegando o que no ha podido salir adelante? El mensaje de inspiración yo lo tengo justamente detrás de mí y lo veo cada día El diablo, un día el diablo me dijo al oído Tú no eres suficientemente fuerte para resistir esta tormenta Hoy yo le digo al diablo Yo soy la tormenta ¡Oh wow! Mira que me pasaron escalofríos ¡Qué mensaje tan poderoso! Yo soy la tormenta Así que aléjense que aquí vengo yo ¿Algo más que te gustaría agregar? Gracias 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 por tener la posibilidad de compartir un pedacito de mi historia Y adelante Adelante a todas las hispanas que podemos lograrlo ¡Wow! Anisley Muchísimas gracias Gracias por ser esa demostración de determinación, de perseverancia, de si se puede como dices tú Porque necesitamos mujeres que piensen y actúen como tú Gracias por esa entrevista, muy muy agradecida contigo A la URT Gracias a usted por la posibilidad Y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy Las invito todos los martes a las 12 del día, hora del este, a un nuevo episodio de Inspiración Hispana Donde les traemos testimonios, historias de valentía, así como la de Anisley Para que ustedes chicas inspiren y salgan adelante en este país Porque aquí sí se puede Gracias y hasta la próxima Gracias Marcela, gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.